Tururururu Te voy a ser sincero Cabrones tienen mas miedo que dinero No hablan de falsas uniones Calaos mías, eso no quiero Con mi flow no te compares Puedes lucir por Dios cero Ok, el tema se acabó Le dimos piso a Robocop Tantos motores que en casa tengo un Evil Motorbo Ellos dicen que están mas duros que ellos Y como no, no han abierto el Music Holy Y a Mickey Bull lo llenó En un día Ya no pares llegar, siempre es priori Titi como tu baby, escuchando mi playlist Ellos dicen que hora es, mi reloj dice la hora Ey, pipi, pipi Me ven y se quedan cagas las ladies Quiero mi espacio Que seamos panas, no es que vengan con la Guasamonga El flow me roben sin cantar comercial Me hice millonario joven Ustedes son Flow My Weather porque las peles Yo sé lo de ustedes, no me ronquen Siga el preso Tu mejor amigo va a ser el mapo Oh Michael Angelo con los Chaco Son dos soldados, no me creen Pregúntale a Paco Pregúntale a Paco Ay, que sigue el party Ay, que sigue el party Ay, que sigue el party Ay, ay S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s